Hoy vamos a contar, vamos a homenajear a un jinete. La historia no es buena, no terminó bien, así que después nos rimos con Ceres de última noche. Después con Ceres, pero el pincelazo esta vez no es cómico. Claro. Nunca. Bueno, hay otros. Porque es algo que no salió bien, ¿no? Entonces la vida es... La vida. La vida es notoria. La vida misma. Como vamos a ir explicando la propia habilidad que no podés esquivar el destino. Te lleva al ocaso. ¿Damos el hashtag antes de que empiezo el relato? No vamos a viajar mucho hoy, querido Marcelo. Hoy nos vamos a Verónica. Partido de Punta Indio. Centro del Partido de Punta Indio, a 90 kilómetros de La Plata. Un 30 de marzo de 1959 nace nuestro personaje de hoy. Un tal Omar Mariano. Hijo de Juan Anselmi y Julio Argentino Mariano. Mirá qué nombre. Gente campera, se cría en una estancia ahí en Álvarez Jonte, con tres hermanos más. Y de chico ya el hombre se entrevera con los potros. A los 13 años ya estaba jineteando. Y ahí mismo él va aprendiendo la habilidad que, como dijimos antes, la llevará hasta los últimos de sus días. Pero durante 26 años lo hará el más grande jinete de su época. Omar Mariano. Él entendió, antes que nadie, que era un deporte y que él tenía que ser un atleta. Tenía que cuidarse, no parrandear, no chupar, entrenarse. Hacer todo para que el cuerpo fuera como el de un atleta. Era fuera de serie en todo. En querines, bastos con encimera, era donde más se destacaba, pero era bastante parejo en todo. Y el otro que me queda es Grupa. Son las tres especialidades. Era parejísimo. Me dice un tipo que hablé que lo vio en una jineteada. Me dice como aquellos que vieron a JJ López una vez. La llevaba atada al pie. Este tipo iba pegado al lomo del caballo. Pegado. Era impresionante. Bueno, así se fue forjando. Se fue haciendo más famoso, más famoso, más famoso. Hasta que dos premios, dos premios los llevan a lo más alto. Gana Jesús María en 1986. Y va a llegar a Doma y Folklore. Exactamente. Y después algo que nadie, ningún argentino logró. Ganar en el Prado, en Montevideo, en bastos uruguayos. O sea, la montura uruguaya, dificilísima para los argentinos. El tipejo gana ahí. Premio. Viene a la Argentina. Esos dos premios no bastaron para llevarlo a la gloria que lo llevaría a esta otra proeza. ¿Qué hizo? Montó al zorro. El caballo más bravo que hubo en la Argentina. El más macaco. Imposible. Hasta mató gente. Mató jinetes. Mariano lo tomó dos veces. Febrero de 1988. Febrero de 1989. Cayó rendido el zorro ante la habilidad de Mariano. Y así Mariano llenaba. Cinco mil personas para una jineteada es increíble. Llenaba. Se hacen generalmente en canchas de fútbol. Estamos viendo imágenes. En canchas de fútbol donde se arma el palenque y todo eso. El tipo congregaba gente de todo el país y llenaba, obviamente, estos espectáculos. O sea, iban a verlo a él. Había una que era como la designada, se le dice, ¿no? Que cuando va el buen jinete, aparte con el buen caballo, el caballo más bravo. Por eso llegó a dominar al zorro. Iban todos de todos lados a verlo al jinete. Así, el tipo en un deporte, vamos a decir, entre comillas, que a veces no da tanto dinero, él hizo sus buenos pesitos, pero no fortuna. Porque los jineteadores siempre siguen trabajando hasta el fin de sus días. No pueden, digamos, no se hacen millonarios. Pero él tenía un buen pasar. Estaba a la altura de Tucuta Chan, el más grande jineteador que hubo en la Argentina. Otro tal Barrios y un tal Aristegui, compañero de él. Está ahí. Top 5, top 10. No hay otro jineteador como Mariano. En la historia. En la historia argentina. Salido de la estancia de Verónica. Estaba, como decimos siempre, en el punto. A punto caramelo. Para disfrutar la gloria, fama, hombre de campo, respetado en ese ambiente como nadie. Y como dijimos, un buen pasar. Estaba ahí. Para disfrutar lo que le quedaba de vida, el hombre Mariano. Pero, como decimos siempre, siempre hay un pincelazo. Y acá es una tarde otoñal, un 5 de abril de 1998. Va una jineteada más. Lejos estaba de ser el zorro el caballo que le tocó, el naipe. Lo sube como siempre, tranquilo, aplomado, lo domina. Toca la campanilla, que significa que ya está el tiempo que lo jineteó y ganó. Digamos que no lo volteó el caballo en ese tiempo. Viene el apadrinador. Por lo general son dos apadrinadores. Pero cosas del destino. Ahí era uno en este momento. Lo va a apadrinar, se le pone a la par del caballo, del naipe, y nadie sabe por qué. Nadie, el naipe hace algo inesperado. Pega con la cabeza, hace un movimiento raro, lo deja enganchado del estribo y se va del apadrinador. Y lo arrastra a Omar. La arrastra a 25, 30 metros. Me contó el hermano. Cuando lo deja, Omar ya nunca más sería el mismo. Ah, mirá vos. Nunca más pisó una jineteada. Nunca más pudo jinetear. Quedó muy mal durante cuatro años y murió en 2002. Así terminó la leyenda del gran jinete argentino. Bueno, y... Pregunta complicada, pero seguro que debe haber. A ver, en Colonia, Seré, ¿hay algún jinete ahí que no se despegue de la montura? Gente de a caballo, Seré, es un recado andando. Es tremendo, Seré. Es gente de a caballo, pero tenemos al único tipo que jineteó en el sótano del Club Los Onces. ¿En el sótano? En el sótano. Rufo Carranza, Rufino, como salido de un almanaque de Molina Campo. Abarrilado, con una chaquetilla me parece verlo, camisita, pañuelito, bigotes como puestos a lesna, acá, cejas anchas. Y andaba dándosela de jinete siempre, arriba del caballo, porque trabajaba de mensual y andaba. Pero chupado, siempre. Se apareció en la esquina del Club Los Onces, el viejo Club Los Onces, con la entrada en la esquina, con una puerta en ala. Llega y cuando Alzo, el cantinero de toda la vida del Club Los Onces. ¿Alzo? Le decían Alzo por Alzogaray. Pero no se llamaba Alzogaray, porque es una locura, y por lo que se sabe. Decía hay que pasar el invierno. Seré, Seré. Es así. Seré. Le dice Alzo, ni te bajé del caballo, Rufo. Así borracho y mamado como estás, ni te sirvo un vino. Y medio se quedó Rufo. Pero estaba Pedro Martín y Milanesa Manzoni, que le empezaron a decir... ¿Cómo, cómo? Milanesa. Milanesa. Le dicen... Che, pero no dijo que no te puede dar un... ¿Por qué te tenés que bajar el caballo? Entrá con caballo y todo. Él dijo que no te baje. Rufo la pensó... Bueno, sí, lógica pura. Encaró y entró, pero claro, en el sótano. Apenas entraba al club, estaba la puerta del sótano. ¡No! Apenas entró Rufo, se enterró el caballo con las dos pastas delanteras. Y entonces Rufo... Lo que estaban... Alzo no lo podía creer. Rufo rebenqueaba porque estaba borracho. Y los que estaban ahí, la gente que estaba tomando algo en el club, en lugar de asombrarse, empezaron... Rufo, Rufo, Rufo. Y Rufo, jineteando y jineteando y jineteando, rebenqueaba. No podía salir hasta que apareció Rodríguez, el comisario, con revólver, ¿viste? Puesto bien a la cintura y le dice... ¡Salí de ahí, carajo! Como si pudiera salir. No podía, el caballo estaba enterrado. ¿Pero qué le dijo? ¿Al jinete o al caballo? Una cosa tremenda. A los dos. Hasta que Fushitreche dijo... Hay que traer un lazo. Fue a buscar un lazo. Mientras tanto, Rodríguez le estaba diciendo, bajate. Y Carranza, como tenía sus 15 minutos de fama, no se bajaba. Se dedicaba de un lado para otro, ¿me entendés? Porque él se le había dado de que era jinete. Toda la vida se le había dado de que era jinete. Terminó, como siempre terminaba, en el piso. Pero no de una cuadrera. En el piso del carabozo chiquito que hay que ser de nuestro por dos. ¡Se lo llegó el comisario! ¿Saben cómo le decían a Rufo? Porque era jinete que siempre andaba en el piso. ¿Cómo? Colchón de gitano. Se la pasa en el piso. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!